De haber amado tanto Yo soy Sofí y los papis R.A.7 ¡Sola, tepito! De haber amado tanto De haber sufrido tanto Te digo adiós 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 Y me han contado tanto Que te han visto vagando Sin dirección Por mi adiós Mi adiós Y me lastima el alma El escuchar tu llanto Pidiendo perdón Y yo Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Te juro que volveré ¡Epa! 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 ¡Rrrr! 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 Adiós 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 Y me han contado tanto Que te han visto Que te han visto vagando Sin dirección Por mi adiós Por mi adiós Mi adiós Y me lastima el alma El escuchar tu llanto Pidiendo perdón Pidiendo perdón Y yo Volveré 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 Gracias.